Hola mundo y bikers que lo habitan, espero que todos estén muy bien, nosotros estamos no solo bien, estamos espectacularmente Prácticamente este viaje ha sido muy diferente, hemos convivido mucho con la gente, nos hemos dejado guiar Ustedes saben que normalmente nos quedamos en Airbnbs, en lugares así y esta vez nos hemos como dejado guiar por todos Que vete para allá, vamos, que vamos a la sierra, vamos, de hecho el simple hecho de haber llegado a la sierra Zongolica fue una invitación de un suscriptor Y que más se puede pedir que tener un desayuno hogareño aquí con nuestros anfitriones, Tete y Moncho Y a ti que es lo que más te gusta, no solo de lugares, de comida, que recomiendas para que vengas? Comer, pues este, pues es que tenemos mucha comida Chiliatole El chiliatole, que es el importante aquí, lo que son los pambazos, un morizabeño es de pambazo, chiliatole, las gorditas de frijol, garnachas, pasear para todo Creo que no es porque vivamos aquí, pero si es un lugar muy muy bonito, que vale la pena visitar O le voy a pedir para llevar, porque todo está muy bueno Miren aquí hay para llevar El pan, ya fuimos a llegar unos tacos buenísimos, unas enchiladas tradicionales, ya probamos los bolobanes, también buenísimos Los aguacates, estos se comen con todo y cáscara Estos son maltrateco, yo no los conocía por ese nombre, es aguacate Entonces, o tal vez los de otros países nos digan, no, no, no es aguacate, ¿cómo los llaman? Falta Falta, no, no es aguacate A ver, déjenme en los comentarios, ¿es falta o es aguacate? Yo lo llamo aguacate Pero se come con todo y cáscara Y como dices, tiene la orillita como con sabor a hoja santa, está muy muy bueno Pues la ruta de hoy va a continuar, un poco sin ruta, saber a, no sabemos a dónde vamos Hoy terminaremos de beber un poquito de Orizaba Y seguramente, tal vez dormamos en, no, Coscomatepec Ay, esos nombres, esos nombres de México tan raros Pues vamos a terminar de desayunar y continuemos Y el viaje va muy bien, pero anoche notamos algo que decía el copiloto Bueno, nos dijeron, oye, traes luces Y resulta que el Copi ahorita trae la Crossmax Y descubrimos que, bueno, sí trae luces del faro Pero las exploradoras, tanto las de arriba como las de abajo, no están encendiendo Entonces nos sacó un poquito de onda porque Pues al final es luces que estamos considerando que están No sabemos cuál es el problema Así que lo mejor va a ser que se revise Lo que vamos a hacer ahorita es aprovechar que aquí hay un mecánico cerquita Y nos vamos a dar una vuelta en lo que damos un paseíto por la zona Pues que la moto se quede un poquito en revisión Aprovechando el tiempo a lo máximo Porque aunque tiene luces Pues no está padre contar con menos luces Porque miran, aquí Esto no está encendiendo Y tampoco acá Ya vi Esperen, se cancela todo A ver, esperen Se cancela todo La pericia del copiloto nos falló aquí Es que acuérdense que el copiloto está apenas dándole Acabo de descubrir su error Esto es una cosa rara porque la moto Tiene un funcionamiento de las luces algo extraña Tú necesitas abrir el switch Y luego tener este botón hasta arriba No sé por qué realmente las fabrican Como que se pueda apagar y prender del botón Y luego presionar el rojo Entonces tienes para prender las luces Que encontrar la combinación entre esto Esto Y esto Ahí Esta prendió aquí Ya prendieron todas ¿Ahora sí prendieron todas? Sí Pues lo hemos arreglado Lo hemos logrado Somos bien eficientes Regresó la luz Se pagó Es que no habíamos pagado el recibo Algo que está genial Es que hay prácticamente un zoológico Que literal La avenida está ahí Caminas Es gratuito Y es todo un paseo Por una reserva de animales En los cuales puedes ir caminando Según leía que son como 4 kilómetros De paseito caminando Pero está abierto al público O sea, literal Allí está el camión O sea, allá afuerita Nada más cruzas Y puedes ver animales Y tú vas a decir Bueno, pues animales Hay un gato Un perro ¿No? De hecho, no se ve mucho Porque está nadando Y está descansando Pues claramente Hace calorcito Yo también estaría sumergida Pero ahí Hay un hipopótamo Entonces Son animales Pues sí De zoológico Tal cual Pero accesibles Accesibles Para que los niños Pues vean los animales En la vida real Porque la verdad es que Luego estamos en la ciudad Y la gente no conoce Ni un pollo Que no sea el de Kentucky O sea No conoces un borrego Una vaca Yo sí Porque la verdad Yo sí venía de De rancho Y de cerro Entonces Pues casi me caigo Y aunque ahí está El hipopótamo sumergido Acá Sí se ve uno de ellos El canguro Descansando Bien relajado Pero si a un gato Le haces Para que voltee Un perro ¿Cómo se le hace El canguro? ¿Cómo llamarías Un canguro? Ven Dicen que por acá Está el tigre Vamos a ver Ahí está el tigre Y ustedes ahí ven Al señor Zucaritas Y allá abajo Ahí más allá Está el blanco Que yo sepa La mayoría son Animales rescatados Que estaban O en casas Que eran ilegales Y los trajeron aquí Y eran maltratados La mayoría de animalitos De hecho Les faltan Algunos deditos O tienen cicatrices O algo así Porque fueron lastimados Y son rescatados Por la UMA Y ya aquí Pues los cuidan Y pues Dejan que las personas Los podamos ver Ah pues ya escucharon Es como que Ah vamos a A esclavizar Este Tigres ¿No? Realmente Los tienen aquí Pues cuidándolos Además ese es el problema Que esa gente Que tiene Ah voy a tener de mascota Un tigre ¿No? Amigos no pueden ni cuidar A su gato Pero el problema de eso Es que luego crecen Imaginen si en navidad La gente compra perros Y ya dos meses después Ya los está dejando Ahí en la calle Porque no pueden con ellos Y lo peor es que los tienen Y luego ya no se pueden liberar Porque no saben Cómo vivir Imagínense Este tigre está más acostumbrado A escuchar los camiones Que pasan Que a los animales Así de la selva Entonces Este tipo de animales No sabe regresar Y vean Ahí está Ahí está O sea Ahí están pasando los carros Está súper accesible O sea No tienes que pagar nada En lugar de irte por la banqueta Te vas viendo un tigre ¿Dónde? ¿Dónde tenemos nosotros eso? Qué bonito La frescura de los árboles Es que ya sé que soy bien quejumbrosa Con ese tema de la ecología Pero es que nos la pasamos Diendo que hace mucho calor Pero quitamos los árboles Entonces Amigo Tú que estás viendo este video Y que dices Voy a quitar ese árbol De mi banqueta Porque ensucian mucho las hojas Luego no te quejes por el calor Y entre otras cosas Que me están gustando Ay yo estoy bien enamorada De Orizaba Y sus alrededores Es que esto que ven aquí Es una parada de autobús ¿Pero qué creen? O sea Tú mientras estás esperando Tu camioncito Puedes estar ahí En el columpio Está bueno Igual lo que haces así Te metes aventándote de acá ¿Suben? Sube joven Hay lugares Te estuvimos por la ventana Está muy padre Y complementando la experiencia Yo no lo sabía Pero quedó muy claro Cuando empecé a ver Que hay tantas esculturas Por todas las zonas De hecho hay toda una avenida Donde hay un montón de esculturas Que primero No le captas muy bien De qué son Pero cuando te das cuenta Que abajo dice Cricri Tu infancia Así vuelve de golpe Y te das cuenta Que es una escultura Por cada canción Así que Ahí en todos lados Díganme ¿Esta de qué es? Si ustedes no lo sabían Yo tampoco lo sabía Cricri era de por acá Y acá tenemos al Negrito Sandía Negrito Sandía Y bueno Allá La hormiga Con su paraguas Y recogiéndoselas En aguas Lo curioso es que No introducir los dedos Puede ser mordido por la nutria Lo curioso es que En el del tigre No decía nada Entonces bueno No sé el grado de peligro Que sea Yo creo que era más peligroso Meter los dedos En el del tigre Pero bueno Todos son peligrosos Ese está al aire libre Y es peligroso No es broma Como motociclista Tengo más miedo De los perros Eso sí Nos tienen un odio Arraigado Órale yes Que sube la marea Bórrale Bórrale Un solo pie Ya me quedé trabado Sí creo que voy En sentido contrario Porque veo las huellas Que vienen hasta acá Ay Traigo mis impermeables A ponerlas a prueba Igual sí siento Que me voy a resbalar aquí Tan caras Se me salieron Que no agarran aquí Oh no Sí está bien resbaloso Por eso hay un puente No, no Vamos a salvar la cámara A ver este cuál es Este es Al perrito Le duele la muela A ver Yo este lo veo Un poco más retador No sé ¿Ustedes sí saben cuál es? Sí Los tres cochinitos El que soñaba Que era un rey Ah Claro, claro Ese yo pensaba Que era el rey de chocolate Pero como Como dices El rey de chocolate Tiene nariz de cacahuate Pues no Ese era un puerco Ese soñaba Que era un rey Ya ven Esas cancioncitas Que nos cantaban De niños Sirven para Para entender El contexto De Orizaba Y esto sí es una belleza Verdaderamente Bueno, todos los demás También Pero este particularmente Está muy bello Acá tenemos Al jaguar Ay, qué rico Me encanta Como los gatos Grandes o chicos Se acomodan igual Duermen igual Rascan igual Y te puedo hacer ver Que si le ponemos Una caja También se meten Ay, no te mueves tanto Ay, perdemos un camarógrafo Pero no es un camarógrafo Miren eso Aquí arribita Cuidado Cuidado Porque disparan Es que ni se mueven Ah, sí Las garzas falsas No se dejen engañar Pero los tucanes Están hermosos Nunca habéis visto Un tucán así En la vida real O sea, chéquense Literal Cruzamos la calle Y evitamos que nos aplaste Y ya Luego ves un león Un jabalí Naturaleza Asfáltica Y la normal Hay uno aquí Que es el prófugo De la justicia ¿Quién sabe Por dónde se va a regresar? ¿Y por qué ahí regresó? ¿Dónde está la piedra? Oigan, ya les preguntamos aquí a los guardias Que cuidan a los animalitos Y dicen que ese pato en fuga No está en fuga En realidad es silvestre En realidad es silvestre Y se me hace todavía más tierno Porque entonces él está así totalmente libre Y quiere vivir con sus hermanos Sin pagar renta y con comida gratis Y no lo dejan entrar Unos quieren salir Otros quieren entrar ¿Quién diría? Aquí tenemos unos verdaderos fans Dicen que no Ustedes no se querían subir ¿Verdad? No ¿Nunca se han subido? No, nunca ¿Y son de aquí? Sí ¿Y no se han subido? Miren, tengo que venir a traerlos Un desnivel de 320 metros Longitud 578 metros Días sin accidentes Uno Apenas fue ayer el último Sí, la verdad es que esto está muy emocionante Y está suavecita la experiencia Pero de repente hay como algunas turbulencias Que sí te hacen sentir un poco el miedo Porque no los quiero asustar Pero Estamos altos Estamos altos Vean hacia dónde vamos Y bueno, después de unos pequeños saltos Y emociones grupales Ya estamos acá arriba Arriba del Cerro del Borrego Donde batallas interesantes se dieron lugar Un viento muy rico Muy refrescante Pero no solo eso Vean la vista Me siento mal conmigo misma Porque yo subiendo en teleférico Y vean estas fotos que nos encontramos por aquí Llegando aquí A bordo de una moto Vean esto Ahí estamos Aquí está La escalinata Y miren Dice Desde la cima del Cerro del Borrego Manolo Franco Ramírez En los 60's Acá nos dicen que algo tradicional Es el Chile Atole Yo recuerdo que probé uno Creo que se llamaba así Ahí por Michoacán Son muy buenos El rojo Es de camarón Y el verde es de chito Ok Anteriormente se decía que el chito era de carne de burro ¿Quién sabe de qué es de ahora? ¿Ahora de qué es de burro o todavía no? Igual estoy haciendo de burro ¿Ah sí? ¿Cuál nos recomiendas? ¿Cuál es el más tradicional? El verde Y aquí los catadores De De chilatole Yo pedí el de chito Porque ya ven que a mí no me gusta el pescado y el marisco Pero él pidió el rojo Ay esto se me hizo huele a boca Rojo que es de camarón A ver primero Haz los honores Ahí les va Agarrando un poquito de mayonesa Picante Lo meten ahí a la mitad Queso y Mmm El sabor al maíz Calientito Más especias Y Pues mucha tradición ¿No? Aquí en Norizá Está rico Quieren que ven y a probarlo Y vamos a probar el mío El mío dicen que Es de carne de burro Ya dijeron que todavía tiene carne Aunque honestamente no le veo la carne A mí sí me gusta Gusta, gusta Es que a mí sí me gustan mucho los esquites Me da la idea como de un esquite Pero como dices De los que son líquidos ¿No? De los secos Si no de los que vienen como aguaditas Que son los que me gustan más Y como traen mayonesa ¡Ay qué rico! Mira Chilatole Chilatole Perdón es que estaba comiendo La verdad la comida es muy buena Hemos probado tacos árabes Los bolobanes El pan de aquí El café Ahora el chilatole Está muy rico todo Creo que Veracruz tiene mucho Mucho que ofrecer ¿No? Y obviamente seguiremos viajando Porque la vida es de quien la rueda Y ahora El siguiente destino Vamos a guardar esto Hacer un poquito de digestión Y nos subimos a las motos Porque nos vamos hacia Me está midiendo Gusanito, gusanito Ahí va Pues chicos ya estamos armados Todavía con la ropa ahí Este Ya al fin seca Con un olor extraño Pero bueno Son pues percances del camino Tras la lluvia Pero estamos muy felices La verdad es que dejamos Orizaba Llenos así de De verdad de buena vibra La gente nos recibió increíble El lugar es hermoso Recorrimos todo Nos dejaron atascados Con el chilatole Acá entre nos Después de haberlo comido Tuvimos que descansar Y nos dormimos una hora Porque de verdad Nos destruyó Literal Terminamos muertísimos Pero todo esto Ha sido posible Gracias a la gente Que nos ha acompañado Que nos ha dicho A dónde ir A dónde no ir Dónde quedarnos Y además de eso No solo con sus buenas vibras Literal Nos abrieron las puertas De su casa Aquí tengo a esta pareja Tan especial La verdad es que tenemos Dos regalitos para ustedes Y les vamos a contar Un poco de qué se trata Aquí lo que van a ver Es justamente Nuestra frase Una aventura por kilómetro Nosotros creemos Que hay mucha gente Que hace horas Y días Y días Y días De kilómetros Y montones de kilómetros En una semana Y la verdad es que pocos Y luego hay gente Que solo puede salir Una vez a la semana Y hace poquitos kilómetros Pero así Con mucha intención Bien contados Y cada aventura Así como tu moto Tiene un rendimiento De tantos kilómetros Por litro Que más bien tu vida Sea de rendimiento Una aventura Por kilómetro A ver Te la paso por acá Y la otra Es que mucha gente Luego me dice Oye Es que Te pierdes mucho En las rutas Pues la verdad es que sí Sí me pierdo Porque no voy cazando El mapa Y la trayectoria exacta Porque a veces Cuando tenemos rutas Que no son tan plenedas Como estas Miren a lo que llegamos A encontrar lugares maravillosos Y gente aún más Y eso no aparece en el mapa Y para los que dicen No es que se pierden la ruta No es cierto Nosotros No estamos perdidos Hacemos nuestra propia ruta Así que Por hoy Por hoy Quedamos en esta ruta aquí Y ahora sí Sin más Por un momento Continúa la ruta Y ahora sí Nos vemos En el siguiente video ¡Bye!